Sí, menos nosotros Nosotros aquí aguantando Al pilón Estamos ya en ronda número 32 Y nos ganamos Estos, creo que me han dicho Que son suecos por ahí ¿Tienes información de esta gente? Como el Como Facebook, como va Estoy intentándolo Tim Uberboco Nombre súper raros A ver cómo se llama esta gente Mike, Uberboco, bueno no, este es el Google Recordcast Arcus Y Thicken Al Valhalla Al Valhalla Bueno, tenemos la ronda de cuchillos Ya sabéis Para escoger el bando De momento Flippin intentándose llevar A los jugadores un poquito de baiteo Por aquí y por allá Y ha funcionado bastante bien Porque justamente cuando se han dado la vuelta Para buscar al jugador Al capitán de existence Para intentar hacer la mullada fácil Pues les han pillado la espalda Sí Y exactamente Efectivamente como tú has dicho Son los cinco suecos Los cinco son nivel 10 en Faceit Pero Pero Tiene pinta de que son Mix Pero Mix 100% De esta que te pone automáticamente Faceit ¿En serio? ¿Ya han llegado hasta aquí? Sí Es lo que tienen los mix suecos Es lo que tienen Ah, madre que los parió Pero esta gente que son robots ¡Son robots! ¡Son robots! ¡No respiran! Te puedes ir por ahí un forest Un gerraide Y humillarte ¡Atencio! Que empieza el fusión por la zona de banana Es Flippin El que comienza a conectar las mochitas En el momento una Parece que se han asustado Han dicho ¡Ojo! ¡Ojo! Que al primero que ha pasado por el humo Mira donde está Se han asustado Joder Se han tirado para atrás Y de momento Situación que se pone Pausada Que es lo que estábamos comentando antes Estamos diciendo entre nosotros Oye El inferno este No se te ha hecho muy largo Y yo Me han aparecido tres Tres infernos me han aparecido Cuidadito Arki Está pillando Al final la última balita Bueno una de las balitas Me he conectado con la mocha Y mira Aquí están los suecos Haciendo lo que saben hacer Entrando Y parece que van con el line block Y si eso lo hacen con las blocks Imaginaros con las USPs De momento El bajan ¡Ojo! 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 Pero ¿has visto dónde ha saltado? Se ha ido hasta el infinito más allá Y ojo En realización me avisan que está el 1-0 Debo 3 Ah sí Es verdad Cuidadito con la realización Eso es del partido de Old Globes Además está torcido A ver Perfecto La gente puede estar diciendo 1-0 Sí 1-0 Acaban de ganar las pipas chavales Sí 1-0 Si no lo veis Joder Cuidadito Socker con la CZ Con la 5-7 Sripping también Con esa 5-7 Intentando Tirar al típico wallband Desde tocones Ay perdón El boosting no de tocones Sí intentándolo ver Pero no hay suerte Bueno en el partido anterior Sé que tenían Han tenido fortuna Con algunas acciones Tanto en timing Como Atravesadas a través del humo Cuidadito Guajala Que justamente ahora Está en el sitio Donde decía yo Estaba tirando flipping Vuelve flipping Como diciendo Ah te has puesto ahí Pues ya me lo sé Justamente se baja Tres jugadores en banana Se huelen que está cerca de B Pero que no sabes Que la están rotando Poco a poco Para abajo Y que se va a comer la piña Pero es que no 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 Acaban de decir No te vayas Socker Que están entrando Y vaya si han entrado Hasta la cocina Panquera Con la K47 Que destroza La cabeza de Socker Cuidadito Ahora tienen que intentar Piquear todos juntos Lo van a tener muy difícil Muy 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 difícil Parece que van a guardar Intentar quitar las armas Si como tienen El quebrar y chaleco Quebrar y chaleco Ojo Como tienen casco y chaleco Pues lo prefieren guardar Son mil dinero A mi me gusta el barco Este y también el básquet Cabra Es una gran frase De Sergio Ramos Que ahora fuera coñas No no Fuera coñas Es que va en serio Si 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 No me extraña No te extraña Atención Que Arki Consiga No necesitar un arma Repinotra Recuperan Ocum EP45 Hostia Pues ya podía ser un Naka Desde luego Ey ojo que Yo soy el Madrid Si o que Si Pero pero Es poquito Yo también soy del Barça Y a mi por ejemplo Alves me caía fatal Cuando se ponía a hacer El payaso ahí Con el Instagram Gente critica Bien bien Me gusta Y supongo que a ti Tampoco te gustará Cuando sales Sergio Ramos Diciendo las tonterías Que dices Ay Dios mio Pa que soy del Madrid Ya miras el chat ahora Bueno Tiro 2 el marcador Por eso he dicho Que yo soy del Madrid Que no pasó nada Y que Intentando pushear Uy soccer A ver si conecta Alguna mochita Con la USP De momento Como si fuera una avispa Intentando pillar la cabeza Uy como se mueve Aprovechando la movilidad De la Mac10 Ojo Lo que ha fallado Una máquina entera Sí Que está ahí Uy 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 Que se agacha Le tiene gana Eso que le tiene gana El macho Pero eso que se ha quedado Cuatro de vida Al final recibió él La mocha De la Mac10 Atención Valhalla voy Que se va a enfrentar Contra Frippin Vamos Arki Uy la doble Lo ha dejado pasar Oh Frippin Que pena Que pena Que pena No se si se lo ha dejado pasar O no lo ha visto Porque ha ido Joder Ha pillado recargando Creo Si Ha ido pegado al humo El típico humo de CT Y ahora Skyri Que tiene la oportunidad Mira para arriba Por favor Ahí está Que buena Que buena Que buena Todo es vida Le tira la piña A la cabeza Y se hace un Kobe Brian Para cerrar este 0-3 En el marcador Y bueno Empieza ahora el partido Todo el mundo compra Roma número 4 Y Vlade con su MP Jorge Que tal Le da Que bueno Kakakurina Dice Yo no soy del Madrid Ni del Barça Soy de Existence Y Sport Oh Ahí Así me gusta Joder Un fuerte aplauso El gran comentario Mirado a Arki No le hace nada al Flash Se lleva a uno Se puede llevar a dos No Al final Esos piqueos Intentando a strafear No le ha funcionado Me parecían Que iba a cargarse Su propio compañero Ya que estaba viendo Las balas De Walvan Estaban limpiando esa zona La gente suele abusar mucho De ese sitio La gente Y con dos Walvan Pues se limpia fácil Vamos a ver Valhalla Nos ponen mucho Valhalla Si La verdad es que si La de Isoca En la zona de arena Eso si Valhalla El capitán del equipo Quiere chupar cámara Eso si El protagonista Joglut Joder Vayan hombres Tío ¿Ves suecos? Tío Esta gente No tiene bocares ¿O qué? Jajaja Vamos a ver A Flipping Lo mueven Se tiene que ir Madre mía Madre mía Esa bala A través del humo Y Flipping que estaba muy tocado Igualmente recibe un muchazo impresionante Corraza le gusta chupar cámara Sí, sí, sí Enjala Boys Tirando Esos T-Files a través del humo La piña que llega Vamos Muy, muy lejos Y no lo ha dado nadie Arcus Subriendo la zona de banana De momento Parece que van a guardar Sí Guardar Sí Y Tampoco se fían mucho De que no haya nadie por ahí Vamos a ver De momento 0-3 en el marcador Ronda de armas Que parece que va a pasar Para el lado de Ubercoco Uberboco, perdón Como un paquillo Conjala Pues esto Mala ronda Supongo forzada Existen Y si siguen Como estaban hasta antes La forzada esta la meten Hombre, sí Ya te he dicho Muchas veces Juegan mejor con pistolas Que con armas Sí, esto es fácil Coge a Arcus La diga el que lleva Pum, pum, pum Tres mochas Sí, sí, sí Cuatro tiros Tres bajas Mira Mira, ya verás Bueno, no Le han tirado al humo Ya, ya no se siente cómodo Has visto Da igual, da igual Dale, dale Entran, tranquilo Yo confío en él Vamos a ver Mmm, que listo Esperando el puseo De soccer Por la zona de casa Intentando pillar un poquito Por las espaldas A los jugadores Suecos Arky Oh, míralo Como se sabe el pixel Obligando a bajar Al jugador Que estaba en tocones A tirar para atrás El rollo Me ha picado algo Tengo aquí como Ay, un calibre 50 En el pecho Ay, que pena Hablado de no ser aquí Arky Arky al final No ha podido conseguir El objetivo De reventarle la cara A alguno De los huecos Y de momento Se queda flipping Totalmente solo Y además Rotan totalmente Para la bomba de A Bomba libre Bueno, a lo mejor Podrá recuperar Algún arma que otra La hay Lo han localizado Le van a cazar Mira, mira, mira Mira el mapa Ya ves Living que se va A la esquina Contraria De donde poden venir Corre flipping Corre, joder Y ahora está rezando Como para que Bueno El primer incauto Que caiga En sus redes Le dé El AK-47 Se atravesan la zona Eh, se hacen una atravesada Vamos a ver Los mil suecos Esto siempre Dan mucho miedo Ya, ya, ya Pero son dos rondas Ya que llevan De armas ganadas Bueno, sí que es verdad Que estará una forzada Aunque no hemos podido Sacarle mucho partido Una pena En el otro Al menos Hacíamos mucho más daño Esta es una ronda importante Ronda de armas Que podría el 0 1-5 O el 0-6 El 0-6 la verdad Es que picaría demasiado Esto ya sería Un contrapié bastante gordo Para los intereses de existence Que, uh Vaya bala Eso sí Se ha quemado bastante A 7 de vida Se ha quemado Nike Uh, casi barbacoa, eh Sí, sí Casi barbacoa Pero antes de quemarse Se ha llevado Una mochita fresca La verdad es que La ronda se complica Soccer a 36 de vida Es que muerto Situación de 4 contra 5 En el momento que deciden Existence ¿Bushear? ¿Bushear en medio? Sí, sí Ojo, se van a encontrar C4, eh Los tienen C4 Cuidadito por casa Cuidadito por casa Se la ponen días Se la ponen días ¿Ves? Entra por Boylet Se da media vuelta Se encuentran Todo el pescado Esbarrar a Boy Junto con The Coldcast Los que acaban De hacerse El destrozo Tanto en Banana Como en la zona de medio Queda totalmente Solo Kyrie Metido dentro Del punto de ahí En biblioteca Vamos a ver Si nos consigue Quitar algún arma No saben Que está ahí Bueno, al menos Parece que no No saben Que está ahí Va a ir limpiando Todos los puntos Y no está en rodeo Te acaban de ver El arma Claro Te acaban de ver El arma Paso importante En el System Para ver Que está pasando Y reorganizarse Que no pueden permitir Estaris pidiendo Más rondas Ni encajar Ellos ninguna Es que No sé Vares Pero ¿Qué sensación Tienes tú? Porque Mira, sinceramente Tengo la sensación De que el System No está jugando Su juego Está piqueando Excesivamente No está jugando Con el compañero Y el equipo Sueco Pues son jugos buenos Que tienen AIM Así que Las pegan bien Y con eso Como les pillan Desprevenido Pues Gele Nos dicen por el Twitter De GoExistence Aquí hay fútbol Prefiero ver a Team Existence Toda la tarde Ahí estamos Mamboot La verdad es que Hay muchos aficionados Aquí de los Portes electrónicos De los eSports Equipine Empezaste casteando Warm-ups Y has acabado Comentando La muerte de macetas Pero lo de Warpath Fue un error Estaba cansado Me acuerdo Me acuerdo Hoy es una de esas Hoy también puedo hacer una de esas No lo sabéis chicos Pero hoy he dormido poquísimo Ayer me quedé Hasta muy tarde Preparando la realización De hoy Mira Al bajar la voy Por eso nos lo ponían Porque este tío Va volando De momento ronda Que parece que Existence Va a tener problemas Otra vez Ya que es una forzada Solamente Socker Pones a su AX7 Equipine y Brade con humos Los demás a pelo Pinta que va a ser el 0-7 Con muchas rondas ya Sobre todo para Esa parte psicológica Sabes que Es un partido importante Para seguir avanzando Además sabes que El rival que te toca Es Outlux Y cuidado Kairi Kairi lo tenía de espaldas Totalmente Pero No ha confiado Claro Esa cegada ha sido muy fuerte Es verdad que en el modo espectador Nosotros Nos quita antes Uuuu Que pena Socker Que pena Si ya solamente queda Kairi A trince de vida Que va a guardar O tendría que O bueno Que guardar Realmente no Tiene que ir a morir O a quitar arma Es que ya me dirás Que vas a quitar A ver Tendría de ir A hacerse el jodido AX7 Bueno claro Si Es que no se como A puños Vamos a ver Que consigue Supongo que va a tener Que va a tener que ir Poco a poco Intentando buscar A alguno de los jugadores Que van A ir A cazarle De momento Va a jala Voy Va a último De su equipo Y No sé Nos lo ponen Como si fuera aquí El Messi De este equipo Parkuz Que lleva 8 bajas Oaklaut También con 8 bajas Los demás 4, 4 y 5 Por nuestra parte Socker Es raro que lleve solamente una Vlade Que también lleva una Flipping 2 Y Arki Kairi 4 y 3 Respectivamente No sé No les reconozco Están irreconocibles ¿No? Sí Ayer estaban jugando Super bien Super en equipo Y hoy es todo lo contrario No sé a qué se debe Pero Es muy extraño Pero También los echo de menos A esa sensación Además Que es lo que te digo Vale Que son muy buenos Los suecos Pero tampoco Los veo Tan 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 Bueno No Es que realmente No están dando los suecos Está perdiendo Ahora mismo Sí Yo estaba esperando A que cometan el fallo A que piquen Excesivamente Sin sentido alguno Conseguirle aquí Y entrar Vamos a ver Un momento Destrozando El lado terror Existense En el lado CT Que no Está sacando provecho Vamos a ver Kairi Que tiene el piqueo Buena Kairi Buena baja Empezamos bien Empezamos bien Vamos a ver Intentando Piquear Único sitio De que a lo mejor Piensas que te están Avanzando por corta Perdón Por larga Pero viendo que no Espiñita para balcón Parece que va a ser Una ronda lenta Como cuesta Que hasta el inferno ¿Vale? Sí Sobre todo si juegan así Lento Pausado Esta gente Va a quemar El shift del teclado No les va a quedar No quiere que consiga Otra baja A 22 de vida Se queda por cierto 5 contra 3 Uy Kairi Con ese piqueo De la WP Que se consigue Una baja Pero se la acaban de colar Cuidado Flipping por la espalda Muy bien 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 Eso es lo que hay que hacer Joder Ahora se han notado perfectamente Los callouts La comunicación Los apoyos El timing perfecto Porque tus compañeros Te dan la información correcta 1-7 en el marcador Abrimos La lata De las rondas Y esto va a ser Un no parar ahora Ya verás Bueno No digo nada Esto Partido muy complicado Muy complicado Vamos a perder seguro Jajaja Tipping Junto con Kairi Tirando esos molotov Para Parar ese típico Rusillito Por zona de banana Vamos a ver De momento Arhala Void Junto con su compañero Haulat Volándose por zona de casa De Kourkast Que va a pillar A Flippi No Que bien Se ha tirado para atrás No se No se que ha hecho Ay 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 Parecía que iba a impactar La mocha De instant Pero ha tardado mucho Si Si Ay Que pena Es que mira Es que mira Están piqueando De más Si Están piqueando También muy descolocados Y Que tal Están conseguiendo Las kills Demasiado fácil Bomba Que van a plantar Los chicos De Uber Boco Que queda Vlade Conservando Esa AWP En zona De larga De A Notando macetas Aburren Los huecos Cuidado Parkuz Está intentando Ganar información En la bomba De A Vlade Que ya no sabe Donde colocarse De momento Se baja uno Cuidado 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 Se quería hacer La de Ninja Para menos guardar Esa AWP Y al final Ni una cosa Ni la otra Al menos Ya quedamos Tiempo Para Para no perder Todo el dinero Del bonus Pues si Complicado Ahora mismo Dejo Caire Que decide Coger la mag para cubrir banana, ¿eh? Cuidadito. Es que tienen que hacer estas rondas. Tienen que comenzar a espabilar. Yo creo que es que están un poco jugando individualmente. Sí. Si se ha notado que en las rondas donde se apoyan y se dicen los calaos destrozan. ¿Ves? Ese piqueo sobrado. Totalmente. Totalmente. ¿Has hecho una kill? Vete para atrás. No tienes la necesidad de volver a piquear porque tienen la info de donde tú estás y te pueden matar. Sin embargo, consigues la kill los dejan en inferioridad numérica te vas para atrás y juegas más pasivo y les jodes a ellos. Sí, sí. Tienes toda la razón. Es lo que estoy diciendo. ¡Oh, qué bien! Socker. Sabrita que dejaba totalmente parado al jugador y totalmente vendido para que le le tiras la cabeza. ¡Listo! Ahora... ¡Uf! Voy a bala. Sí, sí. Acaba de comer totalmente a Arki. Mientras... Puseando el fuego y todo para plantar les daba absolutamente igual. Ahora van a jugar al retake. La flash para poder ralentizar ese humo. Tapando banana. Sí, pero un poco... Sí, pero un poco mal, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver. Ripping. Que consigue una baja. Terceras. Hay otro. Al final... Exactamente. Muy bien el apoyo de este banana. Kairi, que se queda muy tocado a 15 de vida con ese molotov. Tiene que tocar. Tiene que salir. Tiene que conectar. ¡Qué buena, Kairi! ¡Joder! ¡Kairi! ¡Joder! ¡No tiene Zeus! No le da tiempo. Sí. Sí le da tiempo. Sí que le da tiempo. ¡Sopla! ¡Sopla! Vamos, Kairi. ¡No! ¡No le da tiempo! ¡No le da tiempo! ¡No le da tiempo! ¡Qué mala suerte! ¡Que Zeus de los cojones! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué pena! ¡No tenemos suerte! Y otra pausa. Por parte de Existence. Que ve que el partido se le está escapando por errores, por minucias, por pequeños detalles, ronda tras ronda. Es lo que te digo. Es que no tengo la sensación. ¿Cuándo ahora veo el marcador? 1-9. No... No tengo esa sensación. misma sensación cuando estoy viendo el partido. Es que... Es que es eso. Son como son... Esos fallitos que... Son lo que hace que pierdan la ronda. El tema de repiquear. El tema de no jugar con el compañero. El tema de... Es que parece que están jugando ellos de mix y no lo otro. Realmente. Si es malo, cuando vemos que Existen jugando a su juego, de verdad. Que da gusto verles. Que si jugando con el compañero. Que si en la flash. Que si jugando super safe. Así da gusto. Y vemos como le gana a cualquiera. Pero hoy... Hoy no estamos viendo eso. No sé, tío. Hay que... Reconstruir algo. Quizás el tema moral. Que está un poco... Un poco tocada, ¿no? Hombre, es que un 1-9 cuando tienes la oportunidad de avanzar en un... En un clasificatorio. En unos pillos, perdón. Donde ningún equipo español ha llegado tan lejos nunca. Dicen... Cosas peores he visto, ¿eh? Ya. Dicen por el chat que anime a los suecos para que... Para que les dé el café. Bueno, podemos intentarlo. Atención. Hold out. Skyrim. Skyrim no tiene nada que hacer. Al final consigue una baja. Un poco de chorra. Cuidadito con Nikkei. Nikkei que tiene la ventaja. No ha podido ser. Skyrim el que consigue con la USP esta baja que seguramente no va a dar ninguna ventaja a su equipo. Ya que está perdiendo 8 rondas por debajo. Cuidadito. Están haciendo la del Perry. No saben que los suecos son muy listos. Y ahí está localizando a Soker. Uno de los peores jugadores a nivel español. Hold outs. Situación de 2 contra 3. 2 contra 2. Bueno, pero suficiente para poder resolver esta ronda. No funciona, tío. Bueno, de momento le han quitado ya dos armas. Tío, vale. No funciona ni el contra 12. Me cago en Dios. Chavales, ¿qué hacemos? Joder. Esto no puede ser. Yo solamente veo que en el chat tienen que poner ánimos existen o existen o cosas así para que esto se solucione, ¿eh, Kani? Sí, sí, sí. No, yo he utilizado todos mis poderes. Mira, Kairi. Intentando aguantar ese molotov lo máximo posible y al final consigue la baja. ¡Qué bien! ¡Qué bien esa mochita! Le ha hundido el puto cráneo, joder. Ahí está. Bueno, de momento continuamos. Hago mix, ¿vale? Hago un poco de un poco de existence, un poco de animar a que la bajala porque me cae bien le voy a animar. ¡Bajala! Me cae bien, ¿no? Por las fotos a la voz. Sí, supongo. No sé. ¡Qué buena, Soker! No le gana, sí. Dos veces que asoma, dos veces que le hunden la cara. Marjala voz que tiene que tirar para atrás porque está Soker. La bestia de Santander. Ah, no, ese es Kairi. La bestia de Santander. Sí, sí. Le decían por ahí. No crees, es el... el pitbull vasco. Cuidadito, que van a ir por la zona de larga. Se puede meter por arco, pero ahí está nuestro capitán, está Flippin, cubriendo esa zona. Tanto Santander, aprovechando la columna. Jugando con el strafe. Cuidadito, que ya tienen los callouts. ¿Dónde estás? Bien, esquiva la taplas. Y... ¡Oh, mejor! ¡Qué buena! Así me gusta, joder. ¡Vamos, existen! Ahí está, ahí está. Vares animando al equipo. Vosotros no sé por qué no hacéis lo mismo. De momento, segunda ronda que suma al lado de nuestro marcador. Dos a diez. ¡Uf! Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vamos, vamos, vamos. Eso sí, problemas económicos por parte del lado de Existence. Aquí vemos a Arki que se ha comprado toda la utilidad necesaria para aguantar la bomba de B. Tiene que tirar de 145. Refrag. ¡Uf! ¡Qué buena, joder! ¡Uh! Cuidadito, cuidadito con Bajala que pone la situación otra vez igualada. Él solo contra todo el mundo. Se acaban de ver. Colotov. Se apaga con el humo. Se tira para adelante. ¿Dónde van? Se van para B. Bajala ha ido muy a saco diciendo ¿dónde va ese? Y plantando a placer, ¿eh, na? No entiendo la rotación que han hecho ahora mismo. Eh, ¿hola? Están dando una cara de tonto. Joder. Dicho, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Pero no me has dicho que estaban en B! ¡Joder! ¡Taku, dile algo! Bueno, atención. Retey, ¿qué tienen que hacer? Dos contra uno. Normalmente en estas situaciones es mejor ir. Juntos para hacer el refrag. A no ser que te pongas en fila. ¡Miradito ese Molotov! ¡Qué buena, Kairi, coño! ¡Vamos ahí, poco a poco! Iba a decir ese Molotov que delata la posición. Está intentando dar todo el tiempo posible para recuperar el AWP. ¡Ay, que no llega! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Corre! La coge. Muy bien, Kairi. Con esa última baja necesaria para marcar el 3-10 en el marcador y recuperando ese AWP para conservar la economía de su equipo. De momento ahora parece que están teniendo un poquito más de suerte y además un poquito de mejor juego. Porque si no hubiera sido... A ver, era uno contra cuatro. Exacto. En cuanto... Es que están jugando como ellos saben a su juego de verdad. Se ven las rondas. Llevan dos rondas que han jugado bien. Y dado, Flippin. El Kaurcast de los jugadores que más daño está haciendo en esta zona de banana. Vamos a ver, Arkie, si comienza a combinarse bien con Flippin. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena, Flippin! ¡Joder! Flippin se ha quedado del rollo que me tiras una flash pues yo te reviento. Y me voy tocegao. Ahí está el chat animando al equipo. Vamos ahí. Cuidado que bajala. Es uno de los que más miedo me da. Antes lo he dicho en plan broma pero es que mira. Mira cómo va. Volando. Volandut. ¡Ay! Ahora sí. ¡Oh, blad! ¡Lo estás viendo! ¡Lo estás viendo! Ahí está. ¡Uy! ¡A cinco de vida! ¡Súblale! ¡Súblale, Flippin! ¡Buena, Flippin! ¡Viene el apoyo de Flippin! Aquí queda solamente Parkuz. Totalmente solo intentando hacer la zona de banana pero Arki muy listo. Acaba de piquear y le pillará de espaldas. ¡Qué buena, Arki! ¡Joder! ¡Sí se puede, chavales! ¡Vamos! Vaya, Colleja de que acaba de dar el valenciano. ¿Cómo se dice Colleja en murciano? Colleja. O Pezcozón. ¡Pezcozón! ¡Pezcozón! ¿Pezcozón? Sí, como Pezcozón. Si quitas la S queda mejor. ¡Pezcozón! 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 En murciano le tenés que quitar palabras. Luego decís a los catalanes, ¿no? Dale vocales y letras. Claro, claro. Ok, ok, ok. De acuerdo. Bueno, nos avisan que tenemos un poco de problemas técnicos. Espero que no afecte al streaming. Flippin ahí con el pixel pillado de ese humo que creo que un humo va para el lado de A, ¿no? ¡Mira, Kairi! ¡Qué buena, Kairi! Vamos a ir los chicos de System. Es para medio. El humo es para medio. Joker, que ya está un poco... Un poco... Está abusando demasiado de ese... de ese pixel. Sí, lo existe. ¡Qué buena, Kairi! ¡Qué buena, Kairi! ¡Vamos, Kairi! ¡Vamos, Kairi! ¡Vamos! ¡Qué pena! Joker... ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Qué buena, joder! ¡Joder! 5-10 en el marcador arreglando este partido que si hubiera jugado así desde el principio ahora mismo sería el resultado totalmente contrario. Si hubiéramos calabado 10 rondas nosotros a ellos y no a como lo que estamos viviendo en estos momentos que tenemos que sufrir como perras para ver a X-Systems pasar de ronda en este... ¡Uf! Clasificatorio. Tercer. Clasificatorio. ¿Sabes lo que ha pasado? Que han visto el apoyo que le están dando en el chat a la gente y se han venido arriba. Y mira... Se han venido arriba, claro, claro, claro. Ese Takeman Energy que está funcionando, chicos. ¡No dejéis de spamearlo, por favor! ¡Una bomba de pipas! Cuidado, Nikkei, que te acaban de untar. Pero sí, los jugadores... El Team Uber Boco que se han cabreado y hay tres en banana, ¿eh? Tres en banana. Hay ir y a uno de vida, sí. No sé cómo. Está salvado de alguna mocha que habrá visto, o sea, que habrá notado. ¡Oh, qué bien, Shaker! ¡Qué buena, Shaker! Le ha dicho a Kyrie, anda, escóndete. Sí, sí. Ya lo mato yo, tranquilo. Mira, mira. Están piqueando. ¿Uno tú? ¿Un hoyo? ¡Uh! Es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Sí. Más con esas distancias. Las USPs tienen ventaja. ¡Oh, qué buena, Kyrie! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, Kyrie! Y de momento, acaba de ir un poquillo con el rabo entre las piernas. ¿Cuál perro asustado ubercoco? ¿Ubercoco? El team ubercoco es el de este jugador, el de Valhalla. Por eso te he dicho que la mix, ¿eh? Es un mix, mix. Sí, sí, sí. Ahora lo acabo de entender. O sea, me acaba de hacer el... ¿Sabes el MMS de la galaxia en el... A cuatro de vida está ahí aguantando la bomba de B. El dueño y señor de este equipo. Cuidado. Que aún así está... ¡Qué huevo, Kyrie! Se lo ha hecho y nos lo ha quitado la otra director. Cuidado, Parkuz. Se acaba de matar a Vlade. Flippin intentando hacer el refrag. ¡Vamos, Flippin! ¡Qué huevo, Flippin! Ahí está. Solamente queda Nike. Además, lo acaban de localizar. Tienen el calao. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahí jugando safe. Piqueando juntos. Ahí está. Sí, me gusta, joder. ¡Uh, que se escapa! Está haciendo la de tirar para atrás, ¿eh? ¡Uh! No puedes, que es imposible. Son tres. ¡No, ya, ya está, ya está! ¡Ya! ¡No, ya, ya! ¡No sabe qué disparar! ¡No sabe qué disparar! Está jugando al tiro... ¿Sabes ese juego donde te van saliendo... Los topos. Sí, los topos de los agujeros. Y al final, mira, topo. El topo que te acaba de meter, Flippin en la cara. ¡Qué buena! Esta ronda es muy importante porque esto es casi tres rondas ya para casi igualar al marcador. Sí, sí, sí. Unas circunstancias que parecía que nos íbamos a ir con un 12-3 en el marcador o un 14-1, ¿sabes? Hemos pasado a un 5-10. Ganando la de pipas nos podemos ir perfectamente a un 8-10. De partir de ahí es un partido totalmente nuevo. ¡Uuuh, Blade! Ese Walva... ¡Piqueando, piqueando, piqueando! No, no le ha dado. ¡Ay, qué pena! Además, la 1vp, supongo que en penetración tendrá mucha... la quitará mucho menos, ¿no? Sí, hombre, claro. No es lo mismo que la AK. A ver, tío. ¿Y qué estás pensando? O sea, Vares. Pues yo que ni de ti me lo espero. Ah, claro, de mí, ¿no? El otro día que Flippin se corriera... ¿Coño, para un lado? Para un lado, ¿no? Claro, tío. Que no manche el teclado. Vamos a ver... ¿Qué es lo que inventan ahora el equipo de Existence que tiene superioridad en armas y de ahí tocan las forzadas? Eran mucho, 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 muyedo. Encuentro a los jugadores de Team Uber Bucco. Esperando. Tres jugadores en B, dos en A. Parece que Existence está entrando poco a poco por la zona de larga. Flippin, el encargado de cubrir, como siempre, la zona de balcón. Tienen que entrar utilizando esos jugos para ganar la zona de balcón. Cuidado que hay uno escondido. Hay uno escondido y al menos, no sé, me da miedo. Se va a llevar a uno. No llega. Bien. Bomba plantada y ahora posicionarse para romper las rotaciones tanto de un lado como por el otro. De momento, uno por biblioteca, los demás que están avanzando por secundaria. Es Uber Coco, el mismo Uber Coco. El Bajala. El señor Uber Coco. El señor Bajala Uber Coco con su colega. Siempre va con este, de la mano. Parecen guardias civiles. Al final van a guardar. Se han conseguido el objetivo que era quitar un arma. Han quedado ya satisfechos. Los suecos. Los suecos que... Y ahora vamos a ver cómo reaccionan ante el embiste. Ante el arroyo. El equipo de XS es que parece que está recuperando un poquito las energías. O al menos el teamplay. No sé, las sensaciones de lo que nos tiene acostumbrado o lo que nos tenía acostumbrados en nuestro equipo. No sé, yo de verdad a VAR es que no lo reconocía. Sí, sí. Ahora por fin estamos viendo a jugar en su juego. Yo sigo diciendo que es por el apoyo que le da la gente en el chat. Estás convencidísimo. Energía, en verdad. Hombre, vamos. My energy. Para ir dominando las masas. No lo sabéis, pero estáis haciendo lo que dice él. Se están flotando las manos del rey. Bailad, bailad, barionetas a mi son. Bien, bien, bien. 7-10 en el marcador. Solamente uno con armas. Vlade. Utilizando ese wallbang típico. Cuidadito, Soker, que acaba de pillar la información y también unas cuantas bueno, balitas de plomo en el cuerpo. Se ha quedado a 11 de vida. El pina 66. De momento. No se atreven a entrar ni en una bomba ni en otra. No se atreven a entrar ni en una bomba ni en otra. Parece que van a tirar de fake. Intentan distraer un poco con ese molotov. No provocan absolutamente ninguna rotación. Están más estáticos pero están en FK. Madre mía. Dios mío. Pero se les acaba el tiempo. 28 segundos, 25. Tienen que entrar limpiando a Soman y se hacen el destrozo. ¡Oh! ¡Pero, pero! ¡No puede ser! Pero... Si un jugador se carga a tres en una posición ¿Por qué los otros dos entran mirando hacia otro lado? Tengo ni idea, Cani. Pero ha sido... Algo surrealista, ¿eh? Dios mío. Es que... No, no entiendo. Bueno, es igual. Aún tienes. No pasa nada, Cani. De momento flipping en esa Desert Eagle. Los demás con AK-47. Sí, muy cortos de utilidades. Vamos a ver. Aún se puede. Aún se puede. 7-11 en el marcador. ¡La de... Con el Walva lo deja así. Mira, no puede ser. Ves a matarlo, coño. ¡Uf! ¡Qué rabia! Con esa mala suerte o buena suerte por parte de Timo Werbuko. Se quedan siempre tocados pero no acaban de morir. Ahora ve, situación pausada. Papa de Inferno con mucha tensión. Podría cortar con un cuchillo. Desde luego. Y lo que estamos viendo que mira, Timo Werbuko, ellos sí que no están puseando. Están jugando súper súper estáticos. Casi que parece que están AFK esperando que ellos entren. Ni haciendo rotaciones demasiado agresivas ni nada. Cuidado que hay un jugador escondido en el lado de larga. Bien, Arky. Menos mal que el timing le favorecía. Cuidado el de balcón. Cuidado el de balcón. Se molestan. Los dos jugadores intentan tirar para la zona de larga y les van a hacer la pinza. Si no hacen baja rápido... Vamos a ver, Kyrie. Se ha colgado, se ha colgado. Kyrie puede liar. Es que el tiempo está muy ajustado. 14 segundos. Qué buena, Kyrie. Vamos a ver, Kyrie. Bien, 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 bien. Bien. Vamos, Arky, ese es tuyo. Cuidado de Korkast. Monotov es bueno para ganar un poquito de tiempo. Situación de dos contra cuatro que se transforma en dos contra dos. Vamos, Arky. Este aquí es tuya. Es tuya. Vamos, mi niño. Qué buena, joder. Ahí está. Vamos a ver esa flash. Vamos, Arky. Tiene la cabeza, tínele cabeza. Coño, Arky, no fallas eso, joder. Tiene que salir corriendo. Bien, bien, bien. Es ronda, 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 ronda. Pase lo que más esta ronda es nuestra. Vamos a ver porque esto va a ser el 8-11 en el marcador. Nos acercamos cada vez más. Alin. Pase, señores. Poco a poco, joder. ¿Qué hora es? Son las nueve y diez. Recordemos que a las nueve y cuarenta y cinco tenemos partido de la SL. Lo tenemos bastante chungo. ¿A qué hora? El partido de SL. ¿Puerto no? A las diez menos cuarto. Hay tiempo de sobra para que existan pugas de ganar este partido. No lo sé, no lo sé. Pero claro, si tienen que jugar el siguiente no le da tiempo ni de coña. Es verdad. Claro, es que si fuera este el último. Y mira, acaban de dejar a Arky muy, muy, muy tocado. Han hecho un leg shot. Tiro en la pierna. Y de momento existen. 8-11 en el marcador. Si remonta esto, no sé si son buenas o malas noticias. En realidad, a ver, ya me entendéis. Son buenas noticias. Pero no les dará tiempo. Ojo esa bala. Madre mía. Lo han hecho, eh. Kairi también lo ha hecho un par de veces en esa posición. En la WP, ya sabéis que aquí marca la diferencia. Uy, qué cambio de cámara, ¿no? Más. Hacía toda la face. Sí, sí, sí. Se ha metido ahí como dentro de la cara del jugador. Vamos a ver. Entran con esas clases flipping muy bien molestando en la bomba de A. Mientras los demás están intentando entrar en la bomba de B. Ya no saben dónde ir. Es el jugador, el 8. Es de core cast. Ya no sabe si tirar para A o tirar para B. De momento provocan las rotaciones. Nos de un jugador. Mira, se ha vuelto loco. Vuelve otra vez para B. Vuelve otra vez para A. Y flipping de momento pillando buena posición. Otra vez para B. Están haciendo la picha un lío. Pero los que están fijos en la bomba se la hacen. La B. P45 se la acaba de hacer. Cuidado. Es flipping. Oh, está en muy buena posición pero no les da tiempo. Se la acaba. Oh, no. Encima pillan a hablar. Es realmente... Tendido. Dios mío. 8-12. Están jugando muy, muy lentos. Sí, sí, sí. Yo creo que es el momento de que cambien el timing y empiecen el tempo y empiecen a pushear. A jugar más agresivos. A jugar ese juego que le caracteriza el sistema. Aprovechando distancias cortas, el contacto y destrozarlas. Vamos a ver. De momento... Flippin, el único que ha guardado es AK-47. Los demás a full eco. Y otra vez a sufrir, bares. Pues sí. Bueno, hemos tenido una racha de... 6 rondas. 6 rondas seguidas. Un poco así, una sí, una no. Qué buena, KD. Y ahora, de momento, pues... No sé. No sé lo que va a pasar. No me atrevo a decir nada. Pero Soker, con esa AK-47, podría hacer el destrozo. Porque no tienen chaleco. Eso es lo que me preocupa. Teóricamente, van a tener ventaja los jugadores de Team Uber Bukko. Aquí lo vemos. Soker, el único jugador que tenía esa AK-47 la acaba de perder. Los demás explotando por zona de balcón intentando hacer el máximo daño posible en la zona de pit. Queda Vlade solamente solo en zona de corta. 8-3 en el marcador. Sí, bueno, el equipo de System que iba a Echo, menos Flipping creo que era. Y bueno, a ver que... Ahora los ATK-9s... Me imagino que al lado un ataque rápido. Para ir cambiando un poquito. Y aprovechar las distancias cortas con esas TKs. Y hacer el máximo daño posible. Cuidado, Uber Bukko con el lado WP tirando de Walvan a los Mitchwell. El equipo de System tirando de TK-9. Todos con Charly con menos Soker. No hay nadie en B. ¿Me han dado cuenta que a lo mejor cubrían tres en B? La van a cruzar un poquito de A. Qué buena, Vlade. Qué bien, qué bien. Limpiando el punto. Cuidado el jugador que está por la espalda. A Vlade, qué buena. Recuperando armas y poniendo una situación de tres para dos. Cuidado esa piña, cuidado esa piña. Bueno, le deja a Vlade a 30 de vida. De momento conservan con buenas posiciones esa bomba. Ay, ese molo. Te obliga, Vlade a irse. No. ¡Oh! 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 ¡Qué buena! Así es como se juega. Han entrado rápido, junto, con Tex. Han conseguido entrar, limpiar el punto, plantar y la han defendido muy bien. Este es el juego que tiene ellos. Agresivo y entrando al contacto. No entrando al segundo cuando quedan 10 segundos. Ahí está. Flippin, yo creo que se han confiado ya que era Flip en el que se movía en esa posición y cuando han hecho la baja de Arki, creo que era, pensaban que era el mismo jugador y se han olvidado totalmente de que había otro. Sí, puede ser, Jom. Bueno, a ver, creo yo. Eso sí, Flippin ha tirado dos balitas y ha pillado las dos mochas de los jugadores que pasaban justamente por delante de su línea horizontal de visión. 9 a 13. Aún se puede, chicos. Pero sí, nos vamos a tener que comer una pausa más porque supongo que quieren reorganizar. Están exprimiendo el tiempo máximo posible existen las pausas. Las han usado ya prácticamente todas, si no todas. Y es algo que antes no hacían, por ejemplo. Antes llevaban una rachilla así de perder 4, 5, 6 rondas seguidas y no metían pausas. Sin embargo, ahora lo van cambiando para hablarlo, ver los fallos e intentar solucionarlos. Kuleko por parte de Team Urbuko que opta por la típica, joder, la de los mixes, eh. La de todos piñas para medio. Sí, sí, R7. ¡Qué buena! ¿Qué pasó en esta ronda? A ver si todas son así y así llegamos a tiempo a los partidos, joder. Y rondas de 10 segundos. Bueno, de momento 10 a 13. Partido que empezaba muy desigualado pero existen la ha conseguido poner pues así 10 a 13. Me dicen que el partido de la SR era hace media hora. ¿Cómo? ¿Te equivocas? Creo que estás mal informado. 10 a 13 en el marcador sufriendo hasta la última ronda para intentar llevarse este partido. chavales ahí por el chat poniendo animando a tope cuidadito esos wallbands que ya verás ya verás cuando haya alguien harán mucho daño de momento dejando al jugador cuando dejan ahí al jugador es porque tienen intención de derrotar rápido y dejarlo en solitario, ¿no? Sí. Intentar que haga el máximo daño posible por otra zona. O también para sortear el humo típico que se tira en CT. Sí, puede ser. Cuidadito que entran por larga los jugadores de existence. Vamos, Arki. Qué buena. Uy, no lo ha visto. Pero era de su compañero suyo, era de su equipo. Al final creo que ha parado. Ha vuelto loco. Y ha matado a todo el mundo, joder. De momento han entrado muy bien, muy fuertes en bomba de A. De momento. Ojo, no te han limpiapiz parece ser. Ahora sí, ahora sí. Sí, pero no, no hay nadie, no hay nadie. Estaba caído ahí que no se fiaba, un pelo. No hay nadie, están guardando la bomba de B. Y supongo que Huercuco ahora mismo tiene, ¿sabes esa sensación de decir, chicos, se nos está yendo el partido? ¿Sabes eso cuando dices, oye, que nos han hecho unas cuantas rondas? Va, tranquilo, pero todo esto en sueco, ¿vale? Tranquilo, que son muchas rondas, ahora les metes, ahora les damos. Tú tranquilo, que ya verás, que ahora, ahora, ¿ves? Les hemos ganado una eco. Pero, 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 poco a poco van sumando rondas. Es verdad que he hecho de menos a este socket determinante, que está un poco, no sé, si que es verdad que está cubriendo la zona de pit de arena cuando cubría en CT y ahí no ha hecho muchas bajas. y tampoco tenemos mucha oportunidad porque, principalmente el equipo de Ubercoco, oye, barbecue. Sí, molotov y piña y pa casa. Ala, churrasquito. Otra vez, molotov. Sí, ese molotov es un poco largo, saben que está en la zona de tacos. Arco, ahí, arco. Arco limpiando, pero cuidadito. Me acostumbran a... a estar tres jugadores en la zona de banana. Vamos a ver si provocan las rotaciones o al menos Flippin, que es el encargado de lurkear, se carga alguno ya que está en la zona de puerta. Aquí ya intentando localizar a uno de los jugadores. Ay, 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 mira para la izquierda. No, el timing. Ha hecho ruido. A ver, el de autodirector nos pone ahora mismo la acción de B. Sparkwood. Qué bueno, Flippin. Buena, Flippin. No lo sabe. Seguro que al menos uno se llevaba. Sí, sí. Sé la experiencia. Bueno, pero no han limpiado el punto de B, están plantando con un jugador metido en jardines. Construcción. Sí, pero ya saben que tiene que estar por ahí. Porque no es normal que el punto de B, efectivamente, lo he visto caer y no es normal que el punto de B estuviera tan limpio y haya metido el humo por ahí lo más probable es que estuviera por esa zona. van a guardar otra vez. Tanto un jugador como en A como el otro que está rodeadísimo en B. ¿No ves? No ha hecho falta. O sea, el solito ha podido. De momento, Flippin decide juntarse con sus compañeros cubriendo a ver si está en zona de CT, biblioteca, pero no. Está en pit. Ahí está Flippin como un jabato intentando quitar el arma ya que sabe que es importante ahora mismo hacer daño en la economía. No le da tiempo, ¿no? Y por muy poco, estaba subiéndose a cementerio para buscar al jugador que estaba en pit y supongo que se habrá quedado a dos metros. 12 a 13. ¿Quién diría esto hace 20 minutos? ¿Eh? Desde luego. La verdad es que está teniendo problemas. Más que nada que empieza a uno y existe y ha metido de repente seis rondas seguidas y ahora ¡pum! Súper igualado ¿eh? El marcador. Sí, sí, sí. Es otro partido. Es lo que te decía. Ahora mismo si existen considerablemente esta ronda les hundiría en la miseria al equipo de Uber Poco tanto económicamente como moralmente porque que te remonte un resultado tan abultado y que encima tengas que ir súper forzado a eco a tope que tienes abajo sí, sí. Esta piña que no ha hecho nada. Uber Poco como se nota que es el capitán y el dueño del equipo que todo el rato chupando cámara. Cuidado, Flippin. Molotov. Se cae 50 de vida. Sí, sí, sí. Flippin que ha tirado un poco de picardía pensando que a lo mejor estaba en la típica barandilla y con ese Molotov a la hora de crecer y el Wallvan a lo mejor no podía matar. Pero es que estaba abajo. Exacto, exacto. ¿Sabes la posicion que tanto usa Soccer? Sí, sí, sí. Pero lo que te digo la intención de Flippin se imaginaba que el Juan estaría arriba porque si no ¿para qué coño hacer Wallvan a esa zona? Ya, claro, claro. Vamos a ver qué pasa en esta ronda. Ronda importantísima. Uy, Soccer que se ha colado, eh. ¡Soccer! ¡Ay! ¡Oh, Soccer! ¡Qué buena, Soccer! Bien, 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 bien. Cuidado que Blalek consigue. Bueno, acaban de morir. Cuidado que no están limpiando del todo la zona de A. ¡Bien, Soccer! Ahora Soccer despierta. Es la hora de la bestia. Cuidado de Korkaus que se baja al que estaba al lado del que plantaba. Se tiene que cancelar el Nakairi. Bien, al menos consigue el plant. Dos para uno. Ubercoco totalmente solo con la WP. Va tirando. Se cambia la M4. Va a ir como un loco a zona de Korka. Bien, se molotó. Con un poco largo tiene espacio y se cuela. Se cuela, pero creepy. Muy correcto. Muy bien posicionado. Asoma justamente en el segundo que le avisa a su compañero de... ¡Coño, que está aquí! ¡Que me mata, cabrón! Sí, sí. El molotó me ha tirado. Y bueno, ¿qué decías? 13-13. Economía jodida. Y situación que está dando la vuelta totalmente el equipo de Existence. Parecía que esto ya nos íbamos para casa con la moral baja para enfrentarnos contra KPI. Y ahora no sé qué va a pasar porque si... Bueno, es igual. De momento, 13-13. Pero igualado. Cuidado con las siglas de este hombre, ¿eh? Sí, sí. Ya, aquí ya me dan miedo todos con la diga. De Kani. Ya no me puedo fiar, vamos. De ninguno. ¡Eh! ¿Le ha visto los pies? ¡Uh! Lo he dejado o van tiritando. Fijo, al final va a ser ataque en B, ¿eh? Vamos a ver. De momento, sí. ¡Madre mía! Pero es que... Buah, qué miedo. Van a hacer la de... ¡Pero vuela, Socker! Socker, Socker. Ahí está, Socker. Vamos, Socker. ¡Uy! ¡Que no hay ahora! Socker, se han parado y se hace la doble. ¡Qué buena! Y es lo que tenemos que hacer. Socker, aguantarlo hasta el final. Y... Claro, sin comer. No le das de comer al pitbull. Lo sueltas y te hace esto. ¡Uh! Cuidadito. Es lo que te iba a decir. Flipping. Sí, Flipping tenía la oportunidad de hacer ahí bastante daño y no lo ha podido hacer. Se ha tenido que asustar, ¿eh? Y ha dicho, hostia, que me hayan dos aquí. Sí, sí. Además, le han tirado los dos y creo que han sonado dos cascos. A pesar que... Está cubriendo banana. Cuidado que se le cuelan por construcción. Skyri, que está en esa zona. ¡Uy, que se mueve! Que vende la zona. ¡Uy, que se mueve! Mira, toma. ¡Uf! Menos mal. Skyri con el refrag. Y que está muy tocado a 12 de vida y su compañero que tiene que guardar. Empiezan a dudar, ¿eh? Cuando tienen problemas económicos los suecos... Ahí es cuando están jodidos, ¿eh? Mucho guardar, mucho pasar. Cuando no es todo tan bonito, ya... Sí, sí, sí. Empiezan las dudas. 14, 13. Empiezan a raguearse. Pero que no. Pero que si llevo castellando todas las rodas que estamos ganando, cabrones. Me estáis diciendo por el chat que no lo gafen. Vamos a ver. Pero, chavales, esto se soluciona poniendo existen ticnality o gobo existen, cosas así. Es el antican y gafen. Pues sí. En este momento... Vamos bien, vamos bien. 14, 13. Pero no cantéis victoria porque puede pasar de todo. Hasta que no esté el 16 no podemos decir absolutamente nada. ¡Ay! Arki que acaba de pillar un poco vendido al jugador. Pero claro, se concentran en uno y se olvidan del otro. Y se acaba de hacer la ronda... Bueno, la posible ronda de Korkas con esa doble baja. Flipping intentando cortar los apoyos. No se fían. O sí, plantar en B. Flipping la puede liar mucho aquí, ¿eh? Ojo. Vamos a ver. Ay, justo se le va. Sí. Acaba de ver Arkuz. Uno de los jugadores que es Soker en triples. Flipping no se da prisa. Ah, Flipping tiene que moverse y además le va a pillar. ¡Uy, mira el timing! Justo, sí. Qué bien. Vamos a ver. ¡Qué buena, Flipping! ¡Qué buena, Flipping! Ahí estás. Hace la doble. Al final, el capitán del equipo pone la situación de dos para dos. Esta ronda es importante. Kairi, se la haces. Kairi, saquen la técnica. ¡Uy, no se va! No hay tiempo, 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 no hay tiempo. Tienes que salir corriendo porque vas a morir. Pero te haces la ronda, Kairi. 15-13 en el marcador. Estamos dándole la vuelta. No, estamos a punto de ganar este partido que parecía imposible. Madre mía. El hurteo de Flipping increíble. Si no llegase por Flipping, esa ronda estaría muy, muy difícil de ganarla. Pues sí. Vamos a ver, eh. Cuidadito que tienen economía aún los jugadores para optar a defender estas dos rondas. Vamos, que no se pongan nerviosos nuestros chicos. La tienen. A Flipping. ¡Qué era Flipping! ¡Buena Flipping! De Walvan en la mocha. Situación de 5 contra 4. Tenemos ventaja. Cuidado, cuidado, Kairi. Que le pegan de Walvan también en la cara. Es Arquil que está ahora intentando pillar esa WP. No hay posibilidad de hacer el refrag porque acaban de tirar ese humo en esa zona. Y de momento, rotaciones que se efectúan. Dejan B totalmente... Bueno, totalmente vendida, ¿no? Porque hay uno de los jugadores que se ha quedado fijos. Pero Ubercoco que parece que se la juega la que sea, ¿no? En este momento es TheCoreCast el que está en la típica esquinita, ¿no? del muro. Jugándosela en que vayan hacia Banana. Pero bueno. Voy a intentar conseguir la máxima información posible pero el equipo de System está en A, compañero. Vamos a ver. Va a ser un 3 contra 4 en A. De momento, Existence que entra. No entra. Entra. El Molotov que va a ralentizar la entrada por zona de corta. Es igual. De momento es Soker el que está intentando abrir por zona de... Cuando se vayan los humos. Eso le delata. Esa flash está mal tirada. Bueno, mal tirada. Está bien tirada pero muy bien. Se ha protegido Ubercoco. Tirando para atrás. Qué buena. Pero se queda muy tocado. Es un 2 para 3. Tiene que hacer alguna baja. Tiene que salir al final el Molotov. Claro, está muy tocado. Le han tirado el Molotov en los pies. Es Vlade el que tiene el 1 contra 2. Cuidado, Vlade que se cuela. Cuidado, Vlade que se cuela. Cuidado, Vlade. Era imposible esa ronda ya. Cuidado. Se ha quedado a nada. Una balita de hacerse al que estaba en arenas. Ojo, aún pueden cerrar. 15, 14. Tienen economía. Pueden. No nos iríamos a un overtime. Dios mío, Vlade. Ay, Dios mío. Qué sufrimiento. Aquí existen televisión. Ya sabéis, mandar con el hashtag almohadilla. Go Existence. Los ánimos, los take my energy. El momento está funcionando. ¡Ojo, Vlade! ¡Vlade! ¡Vlade, coño! Casi, casi, casi. Parecía que conectaban la mocha. Pero es que con que estaba de espaldas te buguea mogollón la nuca. Y más cuando estás agachado. Arki, que consigue una de las bajas importantes de Supercoco. El capitán y dueño del equipo que acaba de irse para el pozo. Situación de 5 para 4. Vamos a ver. Tensión máxima. Eterno. Marcus. Bueno, yo digo hacemos apuestas, Kani. No, 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 no. Quita, quita. No, no, porque me lo estoy oliendo. ¡Cuidado, Soker! ¡Ay! ¡Ese flash perfecto! ¡Qué suerte ha tenido Soker! ¡Dios mío! ¡Qué buena! Sí, creo. Esto va a ser GG a no ser que pase un milagro. Se quedan de corcas, Nike. Totalmente vendidos. Es un 4 contra 2. Y tienen que volver hacia la bomba de B. Se la juegan. Cuidado. Le van a hacer la pinza. Es Soker el que entra por CT. Tienen que tener la información. Entran con todo. Les da igual hacer ruido porque están muy seguros de que van a hacer la baja. Pero no se defiende. Cuidadito, tiene que limpiar. ¡Ay! ¡Qué buena, Kyrie! ¡Ay, Skyrie! El que al final se hace la baja y se queda Nike solo con el AWP. Uno contra tres. Con humos y utilidades suficientes. Mira, el molotov, la flash. Dos molotov tienen. Y además, es que mira, mira, mira la mochita que pone el 16-14 en el marcador. Dripping. Que se hace la ronda. Y G, G, chicos. Remontada. Impresionante. Contra el mix sueco que nos ha puesto en contra de las cuerdas en un partido frenético. La épica, chavales. Dios mío. Remontada épica. Sí, sí. Y perdonad que, o sea, no vamos a estar mucho rato analizando el pospartido porque vamos a cerrar y informarnos a ver cómo lo hacemos tanto a nivel de realización porque creo que nuestro realizador tiene problemas de horarios. como a nivel de de coño, que tenemos que jugar la SL y no nos da tiempo en un cuarto de hora a jugar contra Outlaws, ¿no? Creo. Bueno, o le metemos una paliza así, pim pam, 16-0. ¿Qué hacemos? Otro inferno, otro inferno. No, mira, otro inferno y me duermo, la madre que los parió. Bueno, chicos, hacemos una pequeña pausa, no os vayáis, atentos a redes sociales y seguramente si tenemos el partido tanto de un lado como otro lo hostearemos o lo emitiremos aquí, en Existe Televisión. Hasta ahora. Adiós. Transcrição Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y empezamos mal chicos. Vamos a ver la segunda ronda. La forzada. Vamos a ver... Vamos a ver... Es lo que pasa... Vamos a ver... Y se va a ver... Es la doble... Es la doble... Es la doble... No le va a ver... Es... Es la doble... Pero... No le va a ver... Kair... Y... La K47... Y... 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 Consistence, la línea defensiva, la bomba de B atrasada. Siempre tenemos ahí problemas con el fuego cruzado. Cuidado, Nicky. Nick's Doctor. Acaba de cambiar el nombre. Jugadores jóvenes, que les gusta cambiar el nombre en cada partido. En el momento que entra... Muy fuerte, es lo que decíamos. Un entrenamiento de fuego cruzado un tanto extraño. De momento... No está dando sus frutos en la bomba de B. Bien, Archie. La piña puede hacer mucho daño. Ay, tiene cel. Hostia, lo que ha fallado, ¿no? La deja a 27. Ha sido wallman. Vale. Han avanzado otra vez por corta. Como que bomba plantada. Van a hacer la... La de defenderla desde ahí. Y bien, Archie. Consiguiendo esa baja, aunque le ha costado un poquito más de la cuenta. Tener cuidadito que comienza a sacar la muñeca a recurrir. Y lo que decíamos. Tienen totalmente pillados los... Digamos, los píxeles. Donde está la bomba. Y es casi imposible. Sí, trate que es muy complicado hacer. Tienen la zona muy bien cubierta. Los chicos de Outlaw. Y el primer pause se desisten. Sí, porque están viendo que ya se les comienzan a escapar las rondas. Y supongo que la pausa la quieren hacer antes de que no tenga solución. Sabiendo que este equipo no va a dejar ni una ronda de margen. Claro. ¿Y este partido sigue siendo BO1? Sí. Creo que sí. Está añadiendo 16 a BO1, ¿no? Sí. Supongo que hasta que no llegan a semifinales o por ahí no cambiará. Sí, puede ser. No tengo la información realmente. Sí, suele ser así. Nos meten. Ronato nos dice... Eh... Todo nuestro respeto para... La... Bueno, KPISL, GoExistence. La verdad es que sí. Ya sabéis, utilizar el hashtag... GoExistence... Para mandarnos los tweets para que salgan impresos en pantalla. De momento existes con esta pausa intentando arreglar los problemas defensivos que están teniendo. Oudlaus que está entrando. Abusando mucho de la bomba de B. Sí, está generando mucha presión en la zona de B. Y entrando... No va a estar demasiada utilidad la reserva para cuando tenga que defender. Para que el retake del system sea mucho más difícil. Y de momento lo está saliendo muy bien. Vamos a ver Arky abusando de ese boosting. Típico boosting. Que ya se conocen. De Molotov que obliga a tirar para atrás. Bueno, no llega, ¿no? Se ha quedado un poco corto ahí atrás. Ufff. Qué suerte ha tenido Nicky. Ha quedado a 65 de vida. La de esquivando ese wallband de madera. Es de conector. Típico. Cogiendo información. No ve la puerta abierta. Sabe que aún están jugando estándar. Ha faltado un minuto. Mirad el bustín. Y el wallband. Se la han jugado a intentar sorprender a los jugadores. De Outlaws. Pero estos jugadores no se sorprenden con facilidad. ¿Qué pasó? ¡Muyendo! ¿Qué pasó? Que te han mullado. Te han quitado los AWP. Te han metido unos copes. Eh. Realización. Me dicen por el chat que... Me quites el chat. Que voy a ir a un... Retrasado. Haciendo... Pues eso. Lo suyo. Sí. Mete el comando. Te lo digo ahora mismo. TV barra baja. No chat 1. Exacto. TV barra baja. No chat. Espacio 1. Ya ves la peña. ¿Cómo se... ¿Cómo se divierte? No sé. Qué vida. ¿Jugar que no le da? O sea, ya bueno. Es el bug ese que te decía de la nuca. Sí, sí. Qué vida más plena. Que tienen algunos. Pero bueno. Es un video. La verdad. Muchas gracias. Sesek. Por... Por avisar. Sí, Sesek. Hostia, Sesek. ¿Qué tal, tío? Llego conocido. Los chats de Counter Strike. Buena gente, el Sesek. Me ha avisado y me ha dicho el comando. Sí, buena gente. Bien, Blade. Ahora sí que el fuego cruzado está funcionando. Es la bomba de B. Pero cuidadito que Rocky con la P250 la acaba de eliminar otra vez. Dios mío. Cuidado, Arki. Intentando esa piña. Ay, Dios mío. A tres de vida. Qué mala suerte está teniendo ahora mismo el equipo de Existence. A ver, Kyrie. Con esa AWP. Consigue matar al que está en ojos. Pues no. Es Spezland. Que acaba de jugársela. Ahora Flipping. A ver si tira. Qué pica, tío. Acaba de verle la cabeza. Se provoca que salga. Venga, que te la haces, Flipping. Vamos, Flipping. Está tocadísimo. Ay, Dios mío. No pudo ser. Dos a siete en el marcador. Ah, estaba a una bala. Qué mala suerte. Spezland, que ahora se la está sacando. Ricky. Era el... O sea, perdón. Nicky era el jugador que se la estaba arcando en el último partido en Inferno. Y ahora es Spezland el que está como desatado. Sí, es Rocky Zerk. Con bastantes kills. No sé, pero Spezland está frenético. Está... Enchufado. Cuidado, Kyrie. Acaba de localizar a un jugador. Y Kai. El que acaba de saber exactamente qué es lo que iba a pasar. Mientras me tiras la piña, yo salgo y te la endiño. Cuidadito, que se nos complica este overpass, Bares. Sí. Es un nuevo pack de CT es muy importante. Llevarse todas las máximas rondas posibles. Mala suerte de momento. Vamos a ver si pueden aprovechar estas rondas. Al menos quitar algunas armas. De momento están teniendo muy mal. Uff. Mira cómo van, eh. Con las MPS y las Mac-10. Sí, cómo van a ir con los chicos de systems. Se nota que tienen superioridad. Sí. ¡Oh, vaya balita! ¡Uh! ¿Qué pasó? Es que esta gente, lo decís por el chat y tenéis razón. Son muy buenos outlaws. La verdad es que las dos veces que les ganamos fue sufriendo muchísimo. Sé que es verdad que el primero sufrimos bastante. El segundo no tanto. Pero porque desplegamos un lado CT de overpass espectacular. Cosa que echamos de menos. Parece que esta gente nos ha estudiado bastante y también han mejorado muchísimo el nivel. O sea, yo estoy viendo un outlaws más dos. De lo que vimos las últimas veces que nos enfrentamos. No sé si opinas lo mismo, pero es que están jugando muy, muy bien. Se quedaron con la espinita clavada que le ganáramos. Y han entrenado a muerte. Para conseguirlo. Cuidado. Limpiando la zona de conector. La zona de aguas. A full eco. Servirá. Para sumar las kills. A los que iban un poquito rezagados. De momento existen es que le cuesta despertar. No tenía nada que hacer Vlad en esa posición. Estaba Zerg en globos. Con esa UMP45. De momento aguantando. Haciendo economía. Mira. 6.000. 7.000. 6.000. Van con un banco importante en el lado terror. De nuevo es lo que tiene que haber metido tantas rondas seguidas. Y plantando. Que la economía de terror. Está bulta demasiado. Lade. Que tiene medidas a piña. Por si acaso están avanzando por la zona de. De aguas. Han cambiado un poquito la disposición. Está Flipping cubriendo ojos. Y Soker como segundo apoyo. Kairi. Desde cielo. Apoyando a Vlade. Para que no le entren por corta. La han jugado a un 4-1. Y justamente ahora. Entran a. Ya empieza la rotación. Es Kairi. El que le acaban de contar. Que están aquí todos. Ya sea. Buena Kairi. Ya sea. No puede con el segundo. Muy tocado Zerg. A 21 de vida. Ya la tiene totalmente la ventaja. El equipo de. Outlouch. En bomba de A. Y otra vez. Otra vez la mala suerte. De posicionarse todos. Pensando que iban a entrar otra vez. En la bomba de B. Outlouch. Muy inteligente. Que va poco a poco. A rushear la bomba de A. Ahora. Un partido de KPI. Difícil este partido eh Vares. Siempre que se juega contra Outlouch es muy difícil. Es un equipo muy bueno. Ya se conocen bastante. Quien haya visto un partido de sistema Outlouch. Es que no ve mucho Outlouch. siempre va a ser muy complicado. La SL por el chat nos avisa de que finalmente se fuera el partido de KPI después de este. Muchas gracias. Gracias a vosotros. SL. Qué amables, eh. Y a los espectadores supongo que tenían ganas de ver ese partido y hoy vais a tener, vamos, Counter Strike hasta la madrugada. Ración doble, triple, vamos, dos tazas no, la sopa entera. Y haz otra partidazos, eh. Sí, 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 sí. Esperemos otra vez la mítica. Uf, ojalá, ojalá. Uf, a nueve de vida conectaba esa mocha, no es lo suficiente para matarlo. Toker, Vlade y Archie están nerviosos. Totalmente jugando sin apoyos a solas. Ahora mismo, intentando atravesar los humos y sorprender al rival. Un poco freestyle. Esta ronda. Tú piensas que estás jugando los 16 agos para... para clasificarte a un mino. Es algo muy importante y... y aunque sean jugadores con experiencia tan amplia como los de systems, tienes, los nervios y la presión pueden a cualquiera. Sí, y además sabiendo al rival que tienes enfrente. Claro. Es espectacular como está jugando Outlaws últimamente. Sobre todo en el día de hoy nos ha desplegado un nivel de... de Counter Strike. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, yo confío en que el system pueda anteponerse y... y llevarse el partido. Puede haber otra remontada épica. No será la primera vez que pasa. Cuidado Kairi que tiene la oportunidad. No. Le gana totalmente la partida. A ver aquí. Le comen por la zona de baño. Mira, es que no... ¡Pero Dios mío! ¿Es de titanio este hombre o qué? La dos de vidas ha quedado. Madre mía. Una manguera entera y no muere. Te pega luego, te saca la tecna y te pega dos mochas. Mala suerte ahora de Arke. Vamos a ver. La de buena posición para sorprender. Bien. No ha tocado ni suelo. Ha dado la voltereta en el aire. ¿Está viendo? Mira. Qué leito. Eh... Es la... Está picaro hoy, eh. Es lo que decíamos. Que el equipo de Oldlaus le tiene la medida de pillada ya del system. Se han probado perfectamente el día de hoy contra ellos. Incluso me atrevería decir que es posible que viviéramos el system antes atacando tan lento. Porque estuvieran cambiando a... O sea, estuvieran probando a cambiar el tempo del juego para sorprender a Oldlaus. No debería decir Bueno, vamos a la otra vez de armas La última del lado CT de Existence A ver qué tal Pues sí Vamos a ver Porque tiene que despertar El equipo de Existence Tiene una oportunidad de oro Para intentar avanzar En este clasificatorio De la PGL minor De momento 2 a 12 Contra Outlaws Está perdiendo el lado CT Bastante, bastante difícil Porque este mapa Pares Tendrían que sacar Muchísimas más rondas Sí, desde luego Pero bueno El lado del terror de Existence También es muy bueno Y podrían Podría sorprender Ahí No hay que irse abajo, Kani Hay que poder Existence a tope No, no, eso siempre Pares No lo dudes Arky con esa doble Uy, casi puede colar Siste, cuidadito Que acaba de pillar de Cer Ese Molotov Le acaba de Delatar totalmente Separa un poquito Las fuerzas de Outlaws Pero Ya está Cer Metido hasta dentro De la bomba de A Y parece que poco a poco Se van a desplazar Hacia la bomba de B Y las rotaciones Van a hacer flipping Mira, le han tomado el pelo Es flipping La que está haciendo La de larga Pensando que están entrando en A Han sido una rotación muy buena De los Outlaws Y que van a plantar libremente En B Además, Zerk Dando el coñazo No lo siguiente En bomba de A Y así Encima se baja Alguno que otro Muchísimo mejor Flipping Le puede pillar ahora mismo Por la espalda Uy Bueno Bueno, vale Han fallado los dos Los tres tiritos Pero se acaban de dar cuenta De que la bomba está plantada En B Y de mientras Nikai Que ya había cogido posiciones Para cortar los apoyos Hace justamente lo propio Cortar los apoyos Y pone el 2 a 3 En el marcador No sé, bares, tío Pero Está muy difícil Pero no es imposible ganar No, no, no Ronda de pipas Se nos pondrían un 13-5 Y no podríamos cometer Casi ningún fallo No, no, no Ninguno Es el momento perfecto Para que vean el golpe En la mesa Y empiecen a A retomar Es muy importante Esta ronda de pipas Vamos a ver De momento Imprimiendo velocidad Imprimiendo intensidad Parece que van a comer La zona de baños Niki No, coge información Ni por un lado Ni por otro Ya saben que puede ser Larga o baños Hostia, van a hacer la de larga La de larga no, tío No, la de larga no Es que ahí siempre Siempre cogen No quería No quería decirlo Es que le estaba viendo tan claro Bueno, vale, vale Tiran para atrás Tiran para atrás Están limpiando A ver si pillan a alguien De momento parece que Van a reorganizarse Vamos a ver Oh A tres de vida Acaban de dejar a Niki Es que no mueren nunca Joder Impresionante La suerte Que están teniendo Estos jugadores A la hora de recibir El daño Y no morir Mala suerte Parece que están dejando A flipping Lurkeando Intentando molestar Lo máximo posible En la bomba de B Y mientras rotando Hacia A Hacia la de larga Otra vez Hostia No, ahora por baño Ahora entra por baño Que si, baño Solamente un jugador Mira, otra vez A 10 de vida Muchazos que van Llevan chetos de vida Llevan chetos de vida Dios mío 30 segundos Para entrar Tienen que hacer algo Ya 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 es ya Uf Se les va el tiempo 20 segundos Están esperando a ver Si Outlaws Comenta algún fallo Pero lo dudo mucho Ahí entran Tienen que entrar A falta de 15 segundos Socker Vamos Socker Vamos Socker Que buena mi niño Bien Ahora sí Ahora sí Ahora que Outlaws Vamos Socker La triple Que buena Socker Menos mal Que Socker acaba de sacar La bestia Eso sí Le han devuelto Con dos mochitas De UCP Y Nike Uy Que hay Continúa Sacando mochas Y ponen una situación De 2 para 2 Eso sí A 3 de vida Y a 34 No me lo puedo creer Ahora bien Flipping Solamente falta El que está a 34 Flipping se esconde Para ganar tiempo Es una situación De 2 para 1 Es el jugador De Outlaws El que tiene que apurar El tiempo al máximo Sacando ahí La rabia Nos pone el auto director A Flipping Uy Que defusa Titex Titex No Buena Porque ahí está Flipping Explota Sí Bueno Pero ha ganado La ronda Han muerto todos Sí No ha sido tan worth O sea 3 a 13 Vale Ha costado Ha costado mucho Todas las rondas Que hemos ganado Han tenido que sufrir Mucho Han sufrido Mira Los jugadores Que han matado Compran un MP45 Sí Los demás Haciendo La eco máximo posible Para violencia Vuelve Por un MP50 Para ir fuerte Y intentar Cerrar el partido Pero Estén también Está ahí Por favor A los moderadores Si podéis Hacer vuestro Trabajo PIS Porque siempre Veo a gente Aquí trolleando En el chat Durante rato Y tengo que tabular Y hacerlo yo O sea No puedo castear Y moderar a la vez Por favor Tienes que banear Pues se banea La norma está en clara Falta de respeto Y tal Para el pozo Estoy leyendo el chat Y la peña aquí Que si maricones Que si no sé qué No sé cuánto Vaya tela Acabas de dejar Otra vez Muy tocado Al jugador De Outlaws Siempre es pelan ¿Te das cuenta? Vamos a llevar a uno Ahí está Madre mía Es que vaya mochazo Acaba de pegar Stedland Con la Desert Eagle Ojo el bus Tú lo acabas de decir Vamos a ver si lo detectan Uy Kairi Se lo olía Se lo olía Se lo olía Se lo olía Cuidado Los jugadores De Existence Que están comprobando Un poco Esperpénticos ¿No? De aquí Tendría que haber alguien ¿No? Tendrán a hacer un retake Sí, pero no tenían kit El tiempo se le acababa Existence estaba muy bien colocado Y han preferido guardar Y ojo Xeno123 Se ha suscrito Oh, muchas gracias ¿Eso está suscrito ya? Sí, me suena Sí A lo mejor es nuestro canal Puede ser Puede ser, puede ser Pues muchas gracias Por la suscripción Estamos preparando los iconos Poco a poco Iremos mejorando el contenido Nos ha pillado la suscripción Un poquito Hostia Está mullado Ay, mira Se ha chocado contra la farola Se ha ganado de ganar Que ha pasado Pum Joder, macho O sea, le muña Le quitan un riñón Se mira Se da para la vuelta Y se choca contra la farola Y se deja ahí los morros Eso tendría que haber quitado vida O matarlo directamente Sí, ¿no? Cuidado Kairi Buah Es que mira Justamente se van a meter En la boca del lobo Esa piña Parece que han detectado Han escuchado algo Mira, la piña no hace nada Bueno, sí, un poquito Pero no mucho Vamos a ver Les piden flashes Ese molotov Cuidado que van a sumar La flash va a ser muy larga Buenas, Soker No, no, no No, te lo he dicho Kairi que tiene la oportunidad De hacerse aquí La ronda Bien, bien, bien Bien, Kairi Venga, Kairi Vamos, Kairi Qué buena, Kairi Me ha costado Pero la ha conseguido Muy buena, muy buena Yo ya no sabía Lo que estaba haciendo Digo, tírala, tírala Umb, coge un molotov Sácale con la Glock Yo no sé si quería Pillar un arma del suelo Que estuviera recargada Pero es que no ha pillado ninguna Y en el momento 5 a 13 en el marcador Bueno, parece que Outlaws Aún ganando de muchas rondas Tampoco se está arriesgando mucho Se está haciendo conservador Eso quiere decir Que también nos tienen respeto O que simplemente Tiene una manera de jugar Bastante conservadora Y mira Mira lo que hace Cer Ya sabéis Cuando quieren imprimir Un poco de intensidad Las AWPs Comenzan a sacar Esos spawns Tanto de Terror Como de CT Para intentar hacer La primera baja Y de momento La tiene el equipo de Outlaws Inferioría numérica Numérica Perdón Para el equipo de Existence Y otra vez a remar Y si no se tenía que remar Pues imagínate ahora Sí, como bien has dicho tú, Kani Yo creo que Outlaws Estabilidad Respecto a Existence Porque se han enfrentado mal De una vez Han perdido mal de una vez Contra ellos Y teniendo margen De rondas Es mejor jugar safe Que jugársela Vamos a ver Kairi Uuuuh Rovalita La coronilla Del jugador De Outlaws Que estaba saltando En camión Para pillar una información Para ver si estaba Alguien en larga La acaba de jugar otra vez ¿Qué? ¿Saltas? ¿Saltas? Toma Te la llevas Te la llevas Es pezlan Kairi con el pixel Para ver si alguien Se atreve a hacer el replic De momento El lado ya está rotando No sé nada No sé P Cae de todo Molotov Humos Pero esa posición Va a hacer mucho daño A la de camión Arki tiene que Limpiar a los dos Necesitan un humo ya O un molotov Mira, mira, mira No se atreve Uff Otro más Otro más Es que mira Uff ¡Ay! ¡Qué suerte hemos tenido! Por fin Por fin Un poco de suerte No jodas Pero es que Muy listo el jugador Que ha esperado A que pasaran El máximo de jugadores De existentes posibles Para Para hacerse la ronda Sí, sí Eh Laos No tiene Altos nervios Como los chicos de existentes Se nota muchísimo El movimiento Y la forma de disparar Simplemente Buah Vamos a ver ¡Qué buena! Bueno Bueno La han salvado Rocky tiene que guardar Hemos visto que Rocky Con la WP Pues tampoco es tan bueno Como Zerk Y ha tenido que recular De momento existentes Que salva otra rondita Y 6 a 13 en el marcador Poco a poco Poco a poco Buena letra Sumando rondas Esto Es lo que decíamos antes En Inferno Nos casi casi Nos meten un 13-2 Y del 10 a 5 Hemos pasado Al 10-8 Y poco a poco Sumando Hasta ganar el partido ¿Por qué No puede ser este Otro momento De esos De la épica? Exacto Vamos a ver Y cae Cuidadito Imprimiendo Al gran ritmo Bien Limpiando a otro Limpiando a otro Cuidadito Pelan Estelan Clipping Que acaba de pillar Totalmente desprevenido La última bala Si Bien Blade Con ese refrag Pero muy tocados Los jugadores De existence Bueno También da igual Porque Está Zerk Con el WP Eso si Con la pipa Se hace a Soker Y a Blade Con una bala Con una bala Solo Un tiro Si Una bala Aguarda la WP Y otra Aguarda más Para existence Están jugando Ahora muy bien Aunque han entrado Un poco Como me gusta Me decir YOLO Que no han tirado Nada Para entrar Pero nací Con el aim De Arki y Soker Les ha bastado Para hacer eso Con el punto Es que es verdad O sea A veces La forma de sorprender Es esa Uff Casi muere Muchas de las veces Si Muchas de las veces Esperas una flash Un humo Para saber las referencias Para saber por donde van a entrar Ya pero A ver Igual que la flash en la mano Con intención de tirarla Pero así en el último segundo He dicho No, no la tiro Porque a lo mejor Me bloquea mis compañeros Y tal Pero ese ha salido bien Ese ha sorprendido Ojo al W de Kairi Que buena Kairi Uff Totalmente cegado Cera para el suelo Cuidadito Que acaba de recuperar El AWP Y la ha visto a la mano No, no la ha cogido No ha llegado a coger ¿No? No Bien, bien, bien No ha podido cogerla Ya que el molotov Creo que ha caído Justamente donde estaba El AWP En el momento Kairi controlando esa zona Flipping de Wallbank Un poco tarde Ahí es cuando bajan Del spawn ¿No? Momento 7-13 En el marcador Situación muy tensa Poco a poco El equipo de Xistence Está sentándose En este mapa Si hubiera reaccionado Un poquito antes Otro partido Estaría ahora Ante nuestros ojos 7-13 Recordemos Situación Complicada Para Xistence Está jugando Pasar a octavos De final De un qualifier De un minor De la PGL Cuidado Niki He cambiado El nombre Ahora es Nick Doctor Ojo que hay Busta kill Mousesocker Island Que está teniendo Suerte Enrola lo siguiente Cuidado Que buen modo No Muy largo Si, si Tiene espacio Tiene espacio Para maniobrar Cogiendo información Saltando A través del muro Ay, que buena No Ay, que pena No le ha dado tiempo A disparar Da movimiento De Flippin Ahora que pilla Un poco desprevenido Desprevenido Perdona, Rocky Vamos a ver Si puedo abrir El solo No Que buena Que buena Que buena Acaba de abrir El solo Arky lurkeando En la bomba De A Acaba de darle La vuelta A esta ronda Que puede ser El 8-13 En el marcador En el momento Arky Que parecía Que quería Romper Buscar Al último jugador En zona de A Lo tienen localizado Y Ahora quien pide Las pausas Si, he chocado Dos dados Que ven Que se le ha traído Para el partido Que eran Que grande Kairi Vaya Muchos Te acabas de llevar Toma pausa ¿Eh? Ahora que Ha pausado la vida ¿Eh? Bueno Vamos chavales Por el chat Ahí animando Ahí está Ya sabéis Utilizar el hashtag GoExistence Para mandar Vuestros ánimos Vuestras impresiones Vuestros mensajes Intentaremos Imprimirlos en pantalla Ahí están Nos vais a matar un día Con esos Con estos Joder Ah vale No Nos vais a matar un día De estos Joder Os decía Renato Perdón Estoy cambiando aquí Al Skype Vamos a ver si hay más Mensajitos De Twitter Que prefiero utilizar El chat Somos leones O huevones Me encanta Como la afición Anima Existen a tope Siempre Una de las mejores Cosas que tenemos Aquí en existence Sois vosotros Chicos Desde luego Pero todos Tanto los que animáis Como los que venís Aquí a dar por culo Esos sois los más fieles Los que siempre Estáis pendientes De nosotros Muy normal No es que se metan A la GoTV Para hacer el retrasado Por ahí No, no, no O sea Siempre que tienes haters Siempre que hay gente Que está ahí Dando por culo Es porque algo Bueno estás haciendo Claro Si no Es que Me queda la cosa Indiferente Digámoslo así Exacto Y por cada hater Hay dos o tres Que apoyan Que dos o tres Vente o treinta O más Siempre son los mismos Con diferentes nombres ¿Vale? Si, si es verdad Con los que hay Dos o tres TS Aquí en España Que no Que no tienen nada Mejor que hacer Que Escupir bilis Pero de momento Vamos a centrarnos En lo nuestro Es remontar Este partido Que parecía Casi imposible Pero es que Así lo hacen Con más salseo Lo hacen aposta Para darle más emoción Para que estemos aquí A las tantas de la noche Sin comer Sin cenar Sin beber Sin salir de la habitación Casteando horas y horas Y horas De Contra Strike En existence En existence En la televisión Que vosotros estéis Sufriendo Y a la vez Gozando De estas victorias Hasta llegar hasta aquí Hasta el partido Mítico De la revancha De la vendetta En overpass Contra Outlauts Existence 8 Outlauts 13 De momento Llevamos 6 No 6 no 6 seguidas 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 Sabemos que existe No puede cometer Ni un fallo O sería fatal Están jugando muy bien Ahora Controlando bien El mapa Tomando las decisiones Acertadas Y jugando ¿Cómo tienen que jugar? Intentando limpiar La zona de baños Vamos ahí Bestia Joderío Vasco Uh Mira a Rocky Haciendo la de La de la volada La de la virgen La de Jesus Un momento Kairi Un momento A ver Hay nadie aquí No hay nadie allá Avanzando poco a poco Nicky Doctor Dudando Si en realidad Vamos a entrar En la bomba de B O en la bomba de A Cuidado Esperan Buena Pero casi casi Esa flasor A nuestros jugadores Muy bien el refrag Es Vlad El que le ha devuelto Al jugador Un poco en la realidad De momento Socker y Vlad Que buena Esa piña Mucho daño Kali ¿Qué pasó? Saca Le considera Que es súper importante Acaban de bajarse A los dos jugadores Que estaban en camión Justamente Los que más peligro tenían Cuidadito Van a guardar Van a guardar Que tienen que guardar Tienen miedo Vares Si, si Van a intentar quitar Las armas más posibles Y guardar Tienen miedo Se ven poco a poco Superados Este lado terror Tantos problemas Nos ha dado también ellos La verdad ¿Qué ha dicho? Flipping Que buena Flipping Y conservando la vida Para poderse hacer La segunda baja A ver Se tiene que ir Corriendo Socker No puede Socker ha ido Como un león Es huevón o león Socker ¿Qué decís en el chat? Momento 9 Atrás en el marcador Existen Que se siente Con más confianza Y de momento Ronda de De forzada De outlaws Si La que me están diciendo Algo por línea interna Cuidado Kairi Tirando Igual Van a ver Si hay suerte Pescando un poquito Tirado con las forzadas Mucho miedo Con este jugador Bueno con estos jugadores Con las pistolas Rocky El único Integrante Del equipo de outlaws Que ha guardado La esa ump45 Momento existence Poco a poco Está viendo Controlando la economía Muy atrás Esperando El típico puseo Tanto de larga Como de ojos Parece que poco a poco Van a internarse En zona de baños O conector Está haciendo un stack B Fíjate en el mapa Si desde luego Antes han hecho Un stack en larga Puseando todos Y ahora han cambiado Completamente al B Dejando a uno en A Para que el Kairi No no Ha dado la vuelta Y ha dicho Vamos para acá Si no se fía No se fía Si pero No ha acertado Bueno si Parece que si Al final abren B Pero es un fake Porque quieren entrar en A Ahí en B Perdón Cuidado Buen Arky De momento Arky Que se llevan a doble Pero Ni que hay Que suerte Uff Así es de vida Te ha tirado para atrás Pensando que a lo mejor Conectaba con esa mocha Vamos a ver Porque al final Parece que se está moviendo ¿Quién es el jugador? Es Soker El que está medido Ya camión Si si Hay toda la info Soker Pero Cuidado con la rotación La Arky Que te sobran Y mueres Lo he visto Lo he visto Bien 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 Arky A 6 de vida Consiguiendo esa baja Necesaria Uff Ronda Se complicaba Es que todas las rondas Contra el lado Son muy tensas Y luchando hasta el final La verdad es que si Vamos a ver Vlade Intentando ir por Conector Pero no Está en banco Gente Banco 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 En la esquina Intentando a ver Que pilla Cuidado Flipin Cuidado Flipin Al final va a sacar Un AK-47 De regalo Vamos a ver Si a 12 de vida Puede Correr lo suficiente Como para esquivar Esa onda expansiva No No la puede esquivar Bueno Han muerto muchos Para ser una forzada Ya lo decíamos Cuidadito con las pipas De estos hombres Oudlaus Que se pone Ya un poquito Tenso Después de recibir El correctivo De 8 rondas Seguidas Desde luego Gani Y Existen que Bueno Aunque haya perdido Armas Tiene banco de sobra Para seguir comprando Vamos a ver Con 12.000 Dinero Kairi con 12.000 Buenas noticias Vamos a ver Rocky Pero bueno En verdad Da igual Porque van a seguir Ganando Sabes Tu estás confiado Llego al 100% Muy bien Arky Esperando Que alguien Cometa el error De pushear La zona de ojos Atravesando el humo Joker piqueando En zona de parque Mirando hacia fuente No hay nadie Por medio Parece que se van a reagrupar Para entrar por ojos No sé si es la mejor manera Ese jugador Que está haciendo ahí El Jesus Christ Me da un poco De mal rollo Queda muy gracioso En el rayo X Volando Sí, sí, sí Está marcando Un ave maría No sé Vamos a ver Uff No saben No huele Van a tirar Vanquera Van a hacer mucho daño Además El C4 El primero No ha hecho ni falta Porque estaba ahí volando Dispararon una sola bala Acaban de perder El control de C4 Y esa ventaja Que estaba manteniendo El equipo de existence La acaban de desaprovechar Ahora totalmente Esta ronda Un tanto extraña En la que se han precipitado Porque Completamente Vuelven a hacer Los mismos errores De Tiro una flash Y al cabo de media hora Tiro otra Que es como decir Voy a entrar por aquí Por favor Rotar todo el mundo Y ponerse delante Para Ha entrado demasiado El tiempo Solos A través de un humo Teniendo un vuelo Delante del humo La C4 Primero Es una rara Pero venga Aún se puede señores Es normal Que de Tantas rondas Pues una nos ganen 8 a 1 En el parcial Deporto del cambio de bando Ahora sí que sí No pueden cometer Ningún fallo No Si meter esta ronda Vendría muy bien Para reiniciar el bonus Que fueran otra vez a Echo La verdad es que sí Porque ya estaban Con el bonus ahí Le estaban dando préstamos ¿No? El juego Para que pudieran comprar Los jugadores de Outlaws Y al ganar esta ronda Pues ya se les ha reseteado Ese bonus Ayuda económica Sencillamente Ahora si existence gana Pues la verdad es que Tampoco sería Una mala noticia El perder la ronda anterior Bueno En parte sí Ya me entendéis Si entró malo Algo bueno Exacto Gracias Vales Llegando a los jugadores de existence Tanto baños Como larga Jugador de Spedland 89 vida ahí En la esquinita Esperando el momento oportuno Para hacer el máximo daño posible Y estamos seguros De que lo va a hacer Vamos a ver Soccer Como No limpia la esquina No limpia la esquina Los jugadores que ahora mismo Están haciendo Que decíamos Mucho, mucho daño Parece que han espabilado Los jugadores de Outlaws Justo en el momento Más tenso para existence Donde Era más importante Mantener el ritmo La intensidad Se ha cambiado el momento Pares Desde luego Gané Sí Yo no sé si al ritmo Tienen pausas para usar Pero creo que es el momento De usar uno Para pensar todo Calmarse Y mentalizarse Han usado dos No lo han usado ahora Creo que a lo mejor No tienen más Puede ser Tener esperanza chicos Mandar la energía Mandar esos mensajes De ánimo Apoyando por el chal Que se note Todo existence Aún tenemos economía Hasta con pistolas Tendríamos opciones Es la primera vez que lo hacemos Con toshock Me haciendo bastante daño Los jugadores de Outlaws Cambiando la disposición Sorprendiendo a los jugadores De existence Otra vez por ojos Buah En Kai se ha sacado ahí Una manguera perfecta Otra vez por ojos Y otra vez La carnaza La carnicería En esa zona Y estos señoras y señores Lo acabáis de ver Es GG 10 a 16 No ha podido ser Una pena Vares Desde luego Han hecho una remontada Muy buena Y muy impresionante Pero A mi parece Ha perdido CT El partido Si Si No puedes permitir Meter esas rondas de CT Y ahora si Han quedado Muy bien Si Le han Le han plantado cara Digamos a Outlaws Que hemos visto A ver Estaban acojonados Que todo hay que decirlo Estaban ya guardando Donde Teóricamente En otras circunstancias Hubieran ido a por ellos Teniendo la diferencia De rondas En un 2 contra 2 O en un 3 contra 2 Seguramente Se hubieran intentado Quitar algún arma Ahí ya hemos visto Que se estaban Perdiendo un poquito Esas confianzas Que tenían En el nivel de juego Sobre todo Como estaba desplegando El lado terror De Existence Pero claro Han cogido Ese cambio De posiciones Existence Ha intentado sorprender Justo donde Ellos Han Han cambiado Esas posiciones Y el fuego cruzado En Monster Ha sido crucial Ahí lo han intentado Un par de veces Y ya hemos visto Que ha sido La ronda número 14 La 15 Y la 16 Han conseguido Leerle muy bien Los chicos Y actuar De una forma Increíble La zona de ojos Fuego cruzado Muy bueno Y un planteamiento Táctico Muy superior Bueno chicos Pues ya sabéis Si queréis quedarnos En este canal Quedaros Si queréis ver El partido de la SL Lo vamos a retransmitir Bueno lo vamos a hostear Ahora Ya que no hace falta Ni que os mováis Para mantener Al menos la dinámica De El chat Aunque ya sabéis Mira por ejemplo A este Boom Una horita Al pozo Ala Ahora que no tiene manos Pues ya sabéis chicos Vamos a hostear Ahora a la SL Desearle mucha suerte A nuestro equipo Para el enfrentamiento Contra el pequeño derbi Español Contra KPI Y no ha podido ser Llegarle ánimos A los chavales Por el Twitter Que siempre les viene bien Un poquito de motivación Esas energías En la tarde de hoy Han sido que Creo Como dice Bares cruciales Para que Les llenara un poquito Esas Bueno Ese aim Esa motivación Para poder remontar Estos partidos Tan duros Que hemos visto En la tarde Noche de hoy Bares Alguna cosa que decir Pues nada Muchas gracias a la gente Por los apoyos Que han demostrado Existen Que están ahí siempre Y que hará Apoyarle Contra KPI Muy bien Pues lo dicho Buenas noches Nos vemos mañana O no sé cuando Tendremos otro casteo Aquí en Existence Ya lo viviremos Por las redes sociales Sobre todo O Existence Hasta luego Chao And if the sky falls down on you Just beat it up Before we collide Let's make it last forever I'm ready to fly Before we collide And when the sun don't shine on you Just hit it up Before we collide Before we collide To be continued To be continued ¡Suscríbete!